Te estuve mirando desde que llegaste A la disco me notizaste con tu baile y me enamoraste Me acerqué despacio para preguntarte Si es que estabas sola o ya tenías acompañante Báilame lento por el momento Que quiero sentir tu cuerpo, que quiero sentir tus besos Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Y acércate mujer y dime de una vez Que con ese movimiento a mi me tienes bien Y dímelo despacio con ese pelo lacio Tu me tienes al revés Y dímelo mujer que es lo que vamos a hacer Si te beso una y otra vez Sé que te estoy gustando y te estás enamorando No te puedes contener No te puedes contener No te puedes contener No te puedes contener Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Déjame llevarte esta noche conmigo Yo sé que te gusto y sé lo que digo Conmigo Tú conmigo Tú conmigo Déjame llevarte esta noche conmigo Yo sé que te gusto y sé lo que digo Conmigo Tú conmigo Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche los dos seremos testigos de este amor Acércate y báilalo conmigo Un beso tuyo es lo que yo pido Esta noche te olvidarás de todo Dio Fer Yandino Ya tú sabes Y a ver si esta noche Te vas conmigo